ay dios, miren todos los trastes que tengo por acá pero ando haciendo todo se te quedó un calcetín ando haciendo todo a la misma vez chicas miren por acá ya tengo jitomates y chiles verdes cocidos ahorita me pongo a lavar los trastes y me pongo también a hacer la comida por acá puse arrocito, miren el arrocito ya se cocinó o el arrocito ya se coció por acá también puse frijoles y ya están miren frijoles de estos que esta vez cuando fuimos a Costco no quise comprar de los otros frijoles que siempre compro los frijoles amarillos, los frijoles peruanos como le llaman o los frijoles güeros compré de estos esta vez ¿cómo se llaman estos? flor de mayo me parece frijol flor de mayo me parece que le dicen así en México es así a ver compré de este que es así, miren así del que compro yo el güerito pues no no quise comprar para cambiarle pero esto ya está nada más voy a hacer un guisadito de de queso un guisado de queso para el arrocito y ya nomás le ponía unos frijolitos y con crema deli deli bueno chicas miren ya quedó el guisadito este de queso para la morisqueta miren quedó bien bueno y por acá pues ya les había mostrado la morisqueta ya agarré poquito para darle a Mateo los frijoles por acá piqué el repollo que ya está limpiecito y desinfectado y pues por acá yo por acá yo que ya me di una arregladita este la lavadora de trases me está ayudando a lavar los trases que tenía porque se me terminó el jabón chicas al ratito voy a ir a comprar un un jabón porque no tengo para lavar los que van a salir ahorita que comamos entonces pues sí este oh miren les quería mostrar estos aretitos que compré los compré ayer que fuimos a Target es un set que trae unas arrecadas más grandes estas que son más pequeñas y las medianitas solamente que Damares ya me agarró las medianas pero pues no pasa nada vamos a estar compartiendo así que pues bueno este Chava anda allá afuera Chava ya terminó de limpiar la casa chicas dejó la casa súper limpiecita nuestros árboles como ya les habíamos comentado estos árboles que tenemos afuera son los últimos que tiran las hojas porque todos los demás árboles tiran las hojas pero esos siempre se quedan al último con hojas pero pegadas pero secas pero no sé por qué esos árboles son así pero pues sí ya él terminó de limpiar la casa allá afuera aquí en la parte de atrás y este anda ahorita limpiando la piscina por acá ya volvió el sofá la pieza aquella fue en su lugar chicas ven por acá Mateito que se la pasa jugando y pues sí mis chicas bellas ya como quiera ya tengo la comida lista vamos a ir a ver a Chava tengo la comida lista déjenme ver si no deja algo prendido en la estufa este así como les decía como quieran pues ya tengo la comida lista ya el quehacer pues ya se hizo Damaris me está ayudando a lavar la ropa ella puso la ropa así por por colores como la blanca la oscura y la de color así toda separada y ya ahorita ella puso la de color a lavar y ahorita pues ya que pare la lavadora para que las ponga a secar y pues también estamos lavando gracias a la ayuda de Damaris a ver vamos para acá ay acá son estresos no quiero que se me aparezca no miren no, no Luna eso no me gusta no, no eso no me gusta no me gusta que te pares encima de uno miren la piscina como la dejó chava bien limpiacita ay está bien bonita bien azulita todo, todo estuvo soplando él espero que se vea bien aquí en cámara ¿dónde está la chava? no lo veo miren mi planta de flor de ave de paraíso está dando muchas flores ahorita no sé por qué será porque es un tiempo pero todavía está frío el día de hoy no se siente tan frío chicas ahorita ando acá afuera pero sin suéter no se siente tan frío se siente bien el clima me la encontré ¿o sí? ajá es que tenemos es que tenemos otra planta ajá tenemos por acá otra planta de chiles mis chicas que no les había mostrado miren mi silla ay aquí está triste y abandonada este puse los cojines así en bolsas porque hay un gato que viene chicas que me estaba dejando eso bien sucio lleno de pelos y también pues por el tiempo ¿verdad? porque no se iba a estar utilizando pues la sillita entonces pues guardé muy bien los cojines en las bolsas y pues ahí está también como se vino mucho el agua para que no se mojaran y por acá está la maca miren la planta de chiles que chava trajo y este es un guayabo miren el guayabo está bien bonito y pues tener un guayabo en el hogar chicas está súper bien porque las hojitas son muy buenas para los remedios pero este chile está súper buenísimo bien picocito miren por aquí tiene unos verdes el chile puya chile de árbol pues pero miren el guayabo ya tiene guayabitas aquí como ven ojalá que se nos ponga bonito y que nos aguante ahí para si nos movemos de hogar llevarlo con nosotros por eso está en una maceta miren en una maceta está también el chile y chava pues se lo trajo del trabajo de él a chava se lo regalaron y pues él se lo trajo para la casa porque él quería un árbol de guayaba y pues ahí está y pues para acá está nuestro arbolito de aguacate aquí está miren se está poniendo también bien bonito entonces pues y chicas por acá ya les muestro porque está súper feíto súper feísimo miren pero ahí está mi hortensia miren cómo está ahorita con el brillazo pero ahí sigue viviendo como quiera ya cuando se venga el tiempo del calor vamos a arreglarle aquí y la teresita miren ahí está también tiene una florecita el chayote pues ya se puso feo porque ya se acabó su tiempo el frío pues lo lastima y por acá están las otras plantitas que me daban muchas flores miren aquí están viviendo también con el frío ya en el tiempo del calorcito van a dar muchas flores van a ver y por acá y por acá está mi otra planta miren que ya trae las que ya trae las florecitas aquí los botones no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo cómo se llama esta planta cómo se llama no eso no es hortensia no recuerdo cómo se llama esta planta pero se la estaban comiendo los animales se la estaban comiendo los gusanos y como le puse y como le puse un remedio que hice pues mira pero parece que anda otro gusanito aquí porque se anda comiendo estas otras hojas pero miren ya vienen las flores y aquí trae otro otro racimito de botones déjenme ver si le busco el gusano chicas aquí preparé una maicena con sabor a coco miren para cenar ahorita una tacita quedó delicioso este atolito de maicena con ese saborcito a coco y esto ya está y bueno pues yo por acá ya me bañé chicas me bañé pero no me lavé el pelo porque pues ayer me lo lavé no porque ayer me lo planché ya mañana como quiera pues me lo lavo pero ahorita ya tengo el atolito listo para disfrutar de una rica tacita y no sé si Chava vaya a traer pan porque Chava fue a la iglesia fue a sus prácticas chicas ya comenzó con sus prácticas para Villacruces y pues ya él anda practicando este ya ven ustedes que creo que se toma como dos o tres meses de práctica entonces pues sí ya empezó él el domingo pasado empezó y hoy es la segunda vez que va y pues bueno este ya no les grabé nada chicas ya no les grabé nada porque ya no hicimos nada y ahorita pues vamos a tomar y ahorita espérenme que me está hablando Chava ya hablé con Chava pero ya no sé en qué me quedé con ustedes chicas ay en qué me quedé con ustedes y no quise recorrer el clip pero pues bueno este o les decía que ya después de esto de lo que estoy haciendo ahorita pues vamos a mirar una serie que estamos viendo chicas que está súper súper buenísima pero tiene muchísimos muchísimos episodios entonces pues ahí la llevamos ahí la llevamos pero este pues sí ahorita quedé en Chava de ya de misa le dije que fuera la tienda que me trajera jabón para lavar los trastes porque no tengo chicas se me terminó y creo que les dije hace rato verdad que les voy a encargar entonces pues si no he lavado los trastes estoy esperando que Chava pues me traiga el jabón y le encargué unos panecitos para hacer la maldafea y y comernos pues el panecito con el gatolito que estoy haciendo del coco este va a ir a la tienda mexicana y me gusta que vaya a la tienda mexicana porque cuando va pues le encargo semillitas me gustan mucho las semillitas los cacahuates japoneses y y pues bueno y otras cositas que venden ahí que me encantan pero muchísimo muchísimo así como para gozear para si tengo hambre o quiero como un snack me gusta como arrimarme un poñito de semillitas que son de calabaza pero pues ya las hacen así como preparadas ¿no? y también los cacahuates me encantan no es como de comer siempre pero de vez en cuando sí chicas y en realidad yo no como así como que muchas busgueras no me gusta no me gusta tampoco comer mucho dulce nada más pues el dulce que me le pongo al cafecito pero nada más pero así como que ustedes me vean comiéndome que una paleta así así como que cada rato o no no me gusta mucho el dulce este y pues sí chicas entonces vamos a esperar a chaval que venga para mirar la serie dice no quiero que lo vayan a ver me esperan porque no se quiere perder ningún episodio hola 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 mis chicas familia bella ¿cómo están el día de hoy? muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vlog el día de hoy chicas estoy muy contenta muy feliz porque pues me puse a grabarles un videito para mi otro canal y pues aquí estoy en el cuarto de grabación no se crean estoy en mi habitación estoy en mi habitación porque aquí me puse a hacer el video de ropita que me estuvieron enviando para San Valentín chicas como pueden ver miren traigo este que es así un trajecito completo y pues por este lado tengo un desastre miren por allá está el desastre pero estoy muy contenta muy contenta déjenme abro aquí para que entre un poquito más de claridad estoy muy contenta por esta ropita que me estuvieron enviando y pues también estoy muy contenta porque les estoy grabando pues el día de hoy este sí como les comento miren este trajecito está bien bonito bien calientito que esta chica es para nada que pica me encantó la calidad de la tela se ve súper buenísima y pues el pantalón así es miren así es por la parte de abajo me quedo un poquito flojo de la parte esta pero no sé por qué quedan así tan flojos y esta es talla chica pero miren el elástico así es pero por la parte de atrás me queda muy bien pero solamente aquí aquí se ve muy flojo pero bueno así me lo voy a estar poniendo como quiera para pues para darle uso en todo este mes de febrero chicas porque pues todavía está frillito y pues porque se viene por la temporada de San Valentín hay que darle uso a toda esta ropita que me estuvieron enviando y también me enviaron chicas unas botas súper bonitas unos zapatos súper bonitos también miren por acá tengo el teléfono que estaba haciendo un pequeño videito para Instagram y pues miren chicas los zapatitos estos zapatitos están bien bonitos son unas zapatillas chicas miren unas zapatillas así bien bonitas con un tacón pequeñito pero bonito muy elegante miren qué bonitas zapatillas bueno las voy a voltear para mostrarles pues miren aquí están las zapatillas muy bonitas así el taconcito dorado preciosas preciosas y pues por acá como pueden ver chicas están las botas estas botas están bonitas y lo bueno de todo que me quedó todo muy bien también los zapatos las botas me quedaron perfectas miren nada más estas botas chicas déjenme saber ahí en los comentarios si no están hermosas miren nada más y quedan bien bonitas bien bonitas yo los voy a invitar a que pasen a ver aquel videíto que ya se los compartí en mi otro canal vayan a ver ese videíto chicas para que vean todo lo que pues todo lo que me estuvieron enviando miren ya los traigo sucios de abajo están bien bonitas y son así como medias engarroñaditas de aquí llena de piedrería esta piedrería pues es pues es de imitación verdad pero brilla muy bonita me encantaron que bueno que me quedaron chicas estas botas vienen siendo un número cuarenta y uno que viene siendo como un nueve y medio yo me fijé chicas en la tabla de números porque quería estar bien segura de que me quedaran y pues me encantaron me encantaron las botitas estas chicas están preciosas ahorita las voy a acomodar muy bien para que no se me vayan a hacer fellitas le voy a poner la esponja que trae adentro y pues por acá ropita miren ropita pijamas suéter y pues bueno vestidos también así que pues sí chicas vayan a ver ese videíto en mi otro canal para que vean como es que me queda la ropa yo sentí que me quedó toda muy bien toda muy bien aunque este pues me quedó un poquito flojito de la parte de enfrente pero toda toda la demás la sentí muy a gusto la sentí muy cómoda las pijamas chicas las pijamas wow me encantaron estas pijamas quedan bien bonitas bien bonitas y son así fresquecitas suavecita la tela perfecta perfecta para dormir a gusto así que bueno sí ahorita me voy a poner a limpiar esto voy a acomodar pues esta ropita en su lugar voy a acomodar también los zapatos y pues bueno chicas voy a tratar de dejarles por aquí mi código de descuento que tengo en la tienda de Shein para que ustedes vayan a comprarse pues también su ropita ahora para San Valentín sus pijamas o comprar un regalito si ustedes quieren hacer un regalito vayan a la página porque esta página pues todo lo tiene muy económico todo está a un precio muy accesible así que pues vayan para allá y cómprense ese regalito que quieran regalar y también para ustedes chicas para ustedes este y pues si les gustaron las botas pues se las compren con mi código chicas vayan vayan a a comprarse las cositas que quieran ahorita ahorita para que aprovechen el código que tengo chicas porque después se caduca y ya no sirve entonces pues yo voy a limpiar aquí mi desastre que tengo déjenme no apagar mi teléfono y andaba andaba las carreras andaba queriendo terminar rápido porque después llega Mateo y con sus gritos pues ya no puedo hacer nada porque pues escuchan los gritos de Mateo en el video y pues como que no me gusta mucho quizás a algunas chicas no les moleste pero quizás a otras sí pero mejor así andaba a la carrera a la carrera tratando de terminar rápido miren me traje el espejo de Damaris ya se falta un espejo aquí voy a comprar un espejo en ese lugarcito es donde tengo este arbolito de olivos pero siento que quedaría muy bonito un espejo ahí pues para mí que yo pues hago así como este tipo de videos verdad siento que quedaría bien un espejo para estarme viendo pues los outfits y así y la ropita que les estoy mostrando a ustedes pero voy a ver a ver si encuentro un espejo que quede perfectamente ahí y que no estorbe así que bueno así como les decía andaba las carreras chicas andaba las carreras porque no quería que que llegara Mateo y que salieran los gritos en el video y pues alcancé a terminar pero no hice nada de que hacer chicas no he hecho nada de que hacer ahorita me voy a poner a aspirar el piso bueno tengo recogido pero no he aspirado el piso tampoco no lo he trapeado y quiero hacer eso no he comido nada nada solamente traigo un café pero pues ahorita nos ponemos las pilas para hacer eso porque a ver si no tiembla mucho la cámara chicas porque cuando voy caminando como que tiembla mucho y me he dado cuenta de eso de la cámara que cuando camino con la cámara así hablando con ustedes tiembla mucho y como que no me gusta mucho pero he mirado varios videos de que dicen eso de la cámara esta que traigo que si tiembla mucho no tiene como una estabilización como la otra camarita que yo tenía que iba platicando con ustedes así en la calle y no temblaba mucho pero sin embargo esta sí y la que yo tengo es la Sony es la Sony ¿qué? la Sony ay déjenme ver déjenme ver bien ok chicas ya me fijé es la Sony ZB-E10 esta es la cámara que yo traigo y se le pueden cambiar los lentes se los dejo saber porque me han preguntado ahí que cuál cámara es la que traigo por acá Mateito quiere verlas diles hola sí y pues bueno esta cámara chicas es una cámara buenísima ¿verdad? la que traigo ahorita pero nada más ese detalle que cuando voy así hablando con ustedes pues va temblando la cámara como que se mueve mucho y no me gusta no me gusta ese detalle pero bueno pues que se le va a hacer ¿verdad? es la que tenemos por el momento ya más delantito primeramente Dios pues nos agarramos otra otra pero esta me gusta me gusta hay que cambiarle pues hay que tratar nuevos estilos ¿verdad? así que chicas bueno yo las dejo ya más al rato yo las veo para ver qué andamos haciendo por este lado para mostrarles a ustedes pero pues sí me quiero poner ahorita a limpiar un poquito antes de que venga Damaris el día de hoy no voy a cocinar es lo bueno es lo bueno que no voy a cocinar chicas porque el día de ayer este hice hice chavindecas hice chavindecas y pues ahí tengo nada más de calentarlas oigan a Mateo y Mateo como que se luce cuando yo estoy hablando se luce en gritar más pero bueno ¿verdad? ¿qué se le va a hacer? todavía ando con el café y son las 11.51 entonces sí chicas tengo allí chavindecas las voy a calentar en el comal voy a limpiar ahorita pues pero pues bueno quería saludarlas y mostrarles las cositas que me habían enviado así que las veo más tarde chicas hay que echarle ganas a todo hay que echarle ganas hay que seguir trabajando para cumplir nuestros sueños y yo estoy muy agradecida con ustedes porque ven mis videitos muchísimas gracias este compartan mis videos también chicas regálenme su dedito arriba porque eso me ayuda bastante para que youtube para que youtube notifique los videos que yo subo compartan compartan los videos denle like porque como les digo eso me ayuda bastante y ¡Gracias! 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 Chicas, tengo que darles una mala noticia. El día de ayer, me imagino, en la noche o en la madrugada, se nos murió el pescadito. Se nos murió el pescado y ahí está, todavía en la pecerita donde estaba. Este, creo que ahí lo voy a dejar Hasta que venga Damaris para ver qué es lo que hacemos Con él, si lo Pues si lo tiramos o si lo Enterramos, no sé Qué es lo que quiere hacer Damaris con él Ya no vamos a comprar pescaditos, mi chica Yo no sé por qué se murió este pescadito Se nos duró mucho tiempo Se nos duró mucho tiempo Se puso bien bonito, bien grandote Le creció mucho la cola Pero pues yo creo que Como que llegan a un tiempo donde Pues donde se tienen que morir O no sé chicas, pero lo que le pasó al pescadito Es que se le infló la cabecita Se le infló Y como que no quería comer Y pues yo creo que por eso se murió No sé chicas, miren por acá está Tenía una cola bien grandota Estaba bien bonito chicas Pero pues yo no sé Yo creo que ese tipo de pescados Se mueren a cierto tiempo O no sé Déjenme saber ahí en los comentarios Chicas, si ustedes saben de esos pescados Si llegan como a un tiempo O cuánto es lo que duran Porque ya es el segundo pescado Que se nos muere Igualito Porque teníamos uno anteriormente Y se murió Y compramos este Casi parecido al otro Y pues también ya se nos murió Así que pues no sé No sé si tienen que llegar a un tiempo Y después se mueren No sé Pero pues bueno Ya no vamos a comprar pescados Ya no Ya Ya no Ya no Tienen un precio más elevado Así que bueno Este sí Se nos murió el pescadito Tanto que Shao le hacía cariñitos al pescado Y pues yo me la pasaba lavándolo Limpiándolo Pero pues bueno Ya le tenemos que decir adiós al pescadito Y también chicas Este les quiero No sé si ya se dieron cuenta Pero Cambié la corona verde Que tenía aquí En la En la Campana La puse en aquella puerta Y para acá puse un corazón Pero Le quiero hacer algo al corazón Este le quiero poner flores Pero no sé No sé todavía Si encuentro las flores Para hacerlo Pero si lo encuentro Pues les voy a estar mostrando Miren Puse el corazón ahí Y lo quiero llenar así como de flores Rojas Con rositas Y pues allá puse la corona Creo que allá se ve muy bonita la corona Y pues estuve poniendo mis utensilios rositas Para que combinaran Un poco más Pero pues sí chicas Unos pequeños cambios También de este lado chicas Puse este florerito Que no había puesto aquí Miren Puse este florerito Que no había puesto Y pues sí Se ve muy bonito Muy muy bonito Miren ¡Suscríbete! 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 Les muestro que limpie Mi estufa chicas Porque ya les hacía falta Una buena limpia Ya estaba llena de grasa Pero limpie muy bien aquí Con jabón Y con el líquido o polvo Que tengo Para limpiar muy bien Pero ya quedó limpia Ahora sí Chicas, pero recomiéndeme un producto que sea bueno para limpiar la estufa Lo que pasa que tiene como un zarrito que no se le quita Yo he tratado varios de los líquidos Pero no, ninguno remueve ese zarrillo que tiene la estufa La estufa ya estaba así cuando nosotros compramos la casa Pues la estufa estaba aquí Y desde ese entonces, chicas, pues tiene ese zarrillo que no se le quita No sé qué me puedan recomendar O yo he mirado que con una navajita le raspan, ¿no? Pero tengo miedo a que se vaya a raspar la estufa y que quede toda rayada Pero si tienen ustedes algo bueno por ahí que hayan visto o que hayan tratado ustedes Déjenmelo saber ahí en los comentarios O déjenme en el enlace a la tienda para yo meterme y buscarlo y comprarlo Porque sí quisiera quitarle ese zarrillo Como es un post que está muy pegado y que no se le quita, chicas Se los voy a agradecer muchísimo con todo el corazón Pero ayúdenme a buscar algo que sea bueno para quitarle ese zarrillo pegado que tiene la estufa Es una estufa muy bonita Este, porque está chiquita, bonita Pero sí tiene ese zarrillo que no se le quita Por más que le ponga líquido y lo deje ahí un rato actuando Nomás no se le quita ese zarro Pero bueno, ahí les encargo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!